bitcoin está subiendo como loco eso ya es el inicio del mercado hachista vamos a subir directamente a los 20 mil o vamos todavía descansar un poco qué va a pasar con ethereum y cuáles monedas ha listado ahorita coinbase nuevamente muchas 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 noticias hoy como todos los días tú sabes me amo ronnie rorick soy de alemania bienvenido a buenos días cripto todos los días yo publico puntual y confiable vídeos sobre criptomonedas y si no estás suscrito a mi canal suscríbete ahorita mismo entra también en la descripción ahí ves un enlace donde tú puedes entrar a mi canal en telegram hay más de seis mil personas somos la cripto comunidad más rápida en el crecimiento de habla hispana obviamente entonces entra en este canal y de ahí puedes entrar en varios diferentes grupos es totalmente gratis no pagas ni un centavo por eso y siempre será gratis y hoy era un día muy 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 importante bitcoin bitcoin ya ha subido y yo creo que aquí podemos hablar ya de algo que yo te estoy hablando hace mucho 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 tiempo el fomo fear of missing out el miedo de quedarse por fuera creo que lo estamos viendo pero mira 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 este bonito imagen aquí todo está hoy en verde y la verdad sorprendente porque como ha subido tanto el bitcoin yo hubiera pensado que la gente venden 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 sus altcoins pero también muchos altcoins la mayoría de los altcoins ha subido mira aquí ripple litecoin bnb tesos era todo 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 en verde la verdad eso me alegra el corazón y creo el tuyo también hemos sufrido tanto y creo que ya estamos en el camino hacia arriba porque porque ahorita por tanto que las ballenas tratan de manipular precio por tanto que traten de crear una nueva caída yo creo que ya las instituciones están con los dolaritas en las dolaritos en la mano y dicen vende 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 yo voy a comprar todo entonces vamos a mirar aquí tú ves bitcoin dominancia 67 por ciento hay que entender eso 2 por ciento más de dominancia con con billones de dólares en el mercado de criptomonedas imagínate 2 por ciento eso es muchísimo dinero que está entrando en bitcoin y también obviamente ves 10 por ciento de su vida aquí ethereum 3.2 3 por ciento si tú eres parte de mi grupo en telegram tú has visto que hoy he abierto una posición bastante 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 grande más de 200 mil dólares si no estás en mi canal entre mi canal ahí ves las fotos en esta posición se cerró porque yo había pensado que llegamos a los 15 mil 200 puse mi stop love mi mi take profit en 15 mil 185 se cerró la operación si saqué una ganancia bastante 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 interesante atractivo sin duda alguna mi posición en ethereum la dejo abierta todavía porque si está está estoy esperando que ethereum va a subir más creo que ethereum está totalmente totalmente subvaluado por todo lo que ofrece aquí todo el ecosistema que ofrece a todos los tokens erc 20 entonces creo que estuvimos ya hace unos días en 490 casi casi ganó a los 500 o creo que hemos pasado ya por un momento los 500 ya no me acuerdo bien pero esta posición la voy a agrandar agrandar y la dejo un poco más a mediano plazo porque creo que ya vamos a empezar bitcoin voy a buscar otra entrada la verdad yo creo y aquí te voy a abrir un poco mi mi canal y quiero hablar sobre eso contigo yo he pintado este canal aquí dibujado no pintado y hemos salido de este canal un poco hasta ayer lo había todavía respetado perfectamente pero ya salimos de este canal yo creo podemos volver aquí a confirmar este break out en unos 14 8 tal vez tal vez un poco más 14 9 pero es probable que vamos a bajar otra vez yo voy a buscar otra entrada voy a buscar otra entrada pero lo que quiero decirte mira aquí si si estamos viendo aquí estoy enseñándote el hash ribbon el hash ribbon es un indicador que habla sobre el hash power lo sabe la hash power es básicamente todo el poder de minado que está conectado con la red y a veces los mineros simplemente apagan sus equipos porque dicen no el precio está tan bajo no vale la pena de minar bitcoin porque la luz la electricidad que tengo que pagar es más alto que que yo cobro aquí y cuando pasa eso se llama capitulación de mineros cuando una gran cantidad de mineros apaga sus equipos y cuando pasa esa capitulación eso aún afecta el precio y cuando están capitulando normalmente tú ves eso aquí en rojo pero mira qué pasa después empieza el rojo si aquí ves también esos puntitos termina el rojo aquí el punto verde es un indicador es un señal una señal una señal que aquí nos proporciona trading view y vamos para arriba si aquí otra vez precios precio baja capital capitulación de mineros aquí se cruzan los los moving averages los promedios de movimiento como se puede llamar como se puede llamar termina aquí está este periodo rojo se empieza el azul y pum subimos aquí de seis mil a diez mil quinientos si aquí el cronadam si capitulación de mineros si otra vez se compone se compone señal de compras uy subimos si otra capitulación aquí había halving creo que si fue aquí el halving y entonces mira dónde estamos entrando aquí estamos entrando aquí en el punto rojo ves que estamos más o menos aquí estamos más o menos aquí puede tener un poco más downside puede ser que todavía bajamos un poco aquí ves realmente desde que empezó esta línea roja subimos ya aquí otra vía otra vez había un pequeño retrocedo aquí también pero pum si entonces estamos ahorita aquí iniciando eso y yo creo que aquí estaba muy corto 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 no creo que va a durar mucho pero podemos ver un pequeño retrocedo entonces yo busco otra entrada ahorita demasiado grande no sería una posición fuerte que yo adopto aquí si entro ahorita hubiera podido a lo mejor dejar esta posición un poco más abierta pero bueno mi análisis dijo que hasta 15 2 vamos a llegar pues así es no siempre puedes tener razón por lo menos cerré en ganancias y también mi posición de ethereum mantengo abierto pero hay muchas 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 noticias que también son muy buenos para bitcoin tú sabes que yo siempre te digo no te pegas frente a la pantalla y miras el chart de cinco minutos y subiendo bajando subiendo ahorita que hago no toma un paso para atrás y mira la más macro perspectiva y que dice la macro perspectiva porque si todo indica que hay una gran cantidad de personas instituciones millones millones de dólares que van a entrar al mercado entonces es totalmente insignificativo que manipulación instantánea están haciendo las ballenas en el chat de cinco minutos y entonces mira aquí imagínate una empresa de rusia sí que tiene estos presas para para generar electricidad entra a la minería entra a la minería una empresa grandísima ok entra a la minería en rusia donde hace unos semanas habían dicho que no que está todo todo prohibido que que van a tener van a penar el uso de equipos ahorita una empresa de esta magnitud que está en el river en el río en el bit en el río bit sí en bratsk bratsk no sé si tú sabes dónde está bratsk si lo sabes ponme en el comentario pero eso es la macro perspectiva que yo te digo si una empresa como esta entra en la minería minando criptomonedas tú crees porque lo hacen porque suponen que mañana el bitcoin cae de 15 a 8 o porque piensan que el bitcoin va a subir a 20 a 30 a 50 entonces interesante interesante mira aquí estamos frente a la noche de elecciones o estamos en la noche de elecciones ni siquiera sé quién ha ganado ni me interesa y hemos tenido el volumen más grande en cme chicago mercantile exchange cme group imagínate el más el 2017 lo han lanzado 2017 estamos a tres años y ahorita dicen que esta noche ahorita han tenido un incremento incremento en incremento de 20% en octubre en octubre 20% incremento sabes cuántos billones están entrando y ellos tienen que comprar bitcoins es una empresa que te dice dame tu dinero despreocúpate duérmete tranquilo y yo te compro los bitcoins y yo te los guardo cuando los quieras me avisas sí y han tenido un enorme aumento y ahorita all time high en la noche antes de las elecciones la gente la inseguridad quién va a ganar va a ganar biden va a ganar trump pero si gana biden o gana trump quién es bueno para bitcoin quién es malo para bitcoin y por qué si me viene entonces tú ves que la gente por la inseguridad ya se quieren rescatar en bitcoin y bitcoin y bitcoin entonces ya tú sabes ok qué más otra 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 noticia importante y interesante en las direcciones que tienen por lo menos un bitcoin están en un récord están en un alto máximo un bitcoin 15 mil dólares tú crees que eso es bullish eso es bueno para bitcoin si tú ves que nunca nunca había tanta gente que por lo menos tienen un bitcoin interesante aquí también wasabi wasabi tú sabes que mucha gente siempre dicen oye pero el bitcoin que es tan transparente que o a lo mejor no lo sabes a lo mejor eres de las personas que piensan que bitcoin se usa para lavar dinero porque es anónimo no no lo es yo te puedo decir hoy quién el 14 de febrero 2011 mandó a las 10 de la mañana cuántos bitcoins a cuán billetera y ese es un gran problema porque la gente no le gustan de que son tan rastreables las operaciones y aquí es wasabi un producto un proyecto también muy muy bueno que me gusta mucho que es una billetera y básicamente la billetera esa billetera hace que cuando tú mandas un bitcoin de un lado al otro que esos bitcoins no van directo y hay una transacción que se puede rastrear sino entra en una mezcladora, una mezcladora una licuadora, se licuan muchos bitcoins y ya se va cada uno a su destino y para mí algo impresionante hay que ver cómo se desarrolla este proyecto pero para que tú tengas es un conocimiento, Wasabi es algo y también tiene una moneda, una moneda muy muy interesante, aquí tienen su white paper interesante interesante noticias aquí, eso es lo que siempre digo, bitcoin está por encima de 15 mil, ahorita empieza el FOMO dice CoinDesk, no necesariamente pero yo creo que ahorita están viendo la gente cuando llegamos a 8 pensábamos que vamos a bajar, llegamos a 9 pensábamos que vamos a bajar otra vez, llegamos a 10 luego llegamos a 12 y todos dijeron mira aquí bajamos otra vez pero subimos otra vez y eso fue en los últimos imagínate la última semana cómo hemos subido el precio entonces yo creo que si el FOMO va a entrar ahorita el FOMO va a entrar pero las ballenas saben eso van otra vez preparar un pequeño juego yo creo que vamos a asesinar una vez un retrocero obviamente siempre vamos a tener retroceros pero creo que uno medio fuerte podemos tener todavía voy a buscar otro punto de entrada en mi canal de Telegram siempre voy a avisar sobre eso y quédate pendiente aquí Bitcoin Surprises 15.3 15.3 imagínate esta noticia de cuando es de novembre 5 a las 9.28 para que veas que aquí todo todo tú tienes de primera mano y también Ethereum obviamente Ethereum ha subido 210% imagínate la gente siempre dice ah las criptomonedas y suben bajan y volátil y inviertes y luego pierdes si hubieras comprado si hubieras comprado Ethereum en el punto más bajo hasta el día de hoy hubieras ganado dos veces tu inversión vamos a decir hubieras ganado hubieras comprado 10.000 euros en el punto más bajo de Ethereum ahorita tendrías 30.000 euros 200% más ¿sí? entonces buenas noticias la verdad un análisis ahorita es muy difícil bueno yo no me atrevo a hacerlo ¿por qué? porque pues cuando tienes un breakout una subida tan brusca no sabes pues como he visto yo pensaba que vamos a parar en 15.2 y ya estamos en 15.3 y voy a esperar a ver bueno muy importante aquí Coinbase hat tres nuevos tokenes alistado la verdad yo he perdido totalmente ahorita la conexión con esas monedas DeFi yo ya no he seguido yo tengo mis inversiones y simplemente espero porque eso diariamente el trading y compra-venta y ver y cuando viene y cuando suba este nivel todo el trading creo que te has dado cuenta que yo más y más y más y más te estoy diciendo que no lo hagas porque la verdad es mucha pérdida de tiempo diariamente gente me escribe y dicen sabes que intenté el trading y compré un curso y me dijeron que sea muy fácil y me metí en no sé qué academia no voy a hablar aquí de nadie pero perdí todo mi dinero ahora que hago y entonces yo no quiero ser el responsable de eso yo sé que el trading es difícil yo gano y pierdo todos los días gano pero también pierdo y si no tienes mucho capital y no tienes mucha experiencia y no tienes muy buenos nervios puedes acabar con todos tus ingresos y por eso decidí de ir otro camino porque ya me están aquí acusando de ser un estafador como has visto ayer pues bueno eso fue todo por hoy espero que te gustó este contenido ponme tú un comentario ponme un comentario por favor y dime qué tú piensas vamos a regresar un poco con el bitcoin o vamos de una vez subir hasta 16 17 hay unas resistencias ahí bastante fuertes y qué tú piensas quién es mejor para bitcoin joe biden o trump o ninguno o no te interesa ponme un comentario me gustaría también tener tu opinión yo estoy leyendo todos los días todas las mañanas cuando tú todavía a lo mejor estás durmiendo yo entro y leo todos los comentarios son muchísimos son varios cienes no puedo yo contestar cada uno trato de contestar algunos pero los leo todo entonces muchas gracias ustedes son la mejor la mejor la mejor comunidad en el cripto espacio no tengo ninguna duda ponme tu billetera para ojalá ganarte los 50 dólares en bitcoin te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto